La comida rápida es un lujo para el 80% de los estadounidenses. Eso indica una encuesta reciente. Y es que el precio del famoso Big Mac ha subido un 70% en los últimos 10 años. ¿Y qué sería de la vida sin el Big Mac, no? Lo cierto es que en el 2021 y en el 2022 la inflación llegó a niveles extraordinarios. Y es lo que más preocupa a los estadounidenses en este año electoral, según varias encuestas. Esto va mucho más allá del Big Mac. Se los cuento del estudio en Berlín. Vamos. Los estadounidenses que nacieron a partir de los 80 nunca habían sentido lo que era una inflación alta hasta que llegó la pandemia. A ver, Estados Unidos ya había atravesado inflaciones altas, solo que para muchos es inédito. Por lo general, se considera que una inflación es alta cuando supera el 5% anual. Entre el 2020 y el 2022 llegó hasta un 9% en Estados Unidos. Quizás a nosotros, como latinos, no nos suena muy alto. A ver, yo soy de Venezuela, ¿no? En el 2018 la inflación llegó a 130 mil por ciento. 9% son números amateur. Pero en Estados Unidos, 9% es extraordinario. Antes de este subidón, la inflación solía estar entre el 1% y el 2%. La pandemia fue lo que más contribuyó a la inflación por su disrupción económica. Y claro, el impacto fue a nivel mundial. Además de la pandemia, también hubo otros factores, como la guerra en Ucrania. Interrumpió las cadenas de suministros y elevó los precios de la energía y los alimentos. El hecho es que el 9% de inflación del 2022 está muy lejos del objetivo federal estadounidense, que es mantener la inflación en un 2%. Este es el objetivo, porque así logran mantener precios estables y fomentar el crecimiento económico, evitando una deflación. Miren, Estados Unidos es un país muy consumista. Es lógico pensar que en una sociedad así, que además no está acostumbrada a la inflación, ésta tenga un impacto duro en la vida diaria. Y así fue. Hay características particulares de los estadounidenses que hacen que la inflación se sienta mucho en su día a día. En Estados Unidos, con mucha frecuencia, y más que en otros países, las actividades sociales están ligadas al consumo. Comen en restaurantes con más frecuencia que los europeos, por ejemplo. De hecho, en promedio, gastan más de la mitad de su presupuesto de comida en restaurantes. También es muy común pasar tiempo libre en centros comerciales u otros lugares orientados al consumo. Además, su infraestructura está muy orientada hacia los autos y menos hacia el transporte público que en otros países desarrollados. Así que el precio de la gasolina es crítico para la gente. Lo mismo con los costos de energía que pueden venir del aire acondicionado, que es muy común en Estados Unidos. En este país están algunos de los lugares más calientes del mundo, como el Valle de la Muerte en California, y ciudades como Phoenix o Las Vegas que pueden llegar a los 50 grados centígrados. Luego está el impacto obvio en las cosas de las que dependemos para sobrevivir. Pero no todos somos iguales. A los más pobres la inflación les duele más que a otros. Quiero hablar de un último área de alto impacto, las tarjetas de crédito. Sus tasas de interés se dispararon con la inflación. Y a los estadounidenses les encanta una tarjeta de crédito. Con frecuencia la gente de menos recursos tiene tarjetas y deudas con los bancos. Además, mientras más pobre eres, peor es tu ranking de crédito, así que más caro te sale comprar cosas a crédito. Esto tiene un gran impacto en el consumo y el estilo de vida de las personas. La cosa estuvo complicada los últimos años. Vamos a ver qué está pasando actualmente. Desde el 2023 la inflación fue bajando, aunque sigue sin llegar al objetivo de la Reserva Federal. 3%, un sueño inalcanzable para muchos países latinos. Pero no es ese 2% el que aspiran en Estados Unidos. Además de una menor inflación, a partir del 2023 también aumentaron los empleos y los salarios, sobre todo entre los que menos ganan. We saw inflation pick up. We also saw wages pick up. We saw the labor market come back very quickly in terms of going from very high surge in unemployment to very low unemployment. And in fact, a lot of the gains early on in wages came with the lower wage workers. Groups that we would often think of as marginalized, in some way to say from the workforce, workers of color, younger adults, those with less education, hispanic workers, others, that the labor market has been a real win for them. In very straining circumstances. Todo esto es cierto y hoy, en general, la economía va viento en popa en Estados Unidos. Pero la sombra de la inflación de los últimos años persiste. Como ya dije, es uno de los temas, si no el tema que más preocupa a los estadounidenses de cara a las elecciones. Y esto le puede salir muy caro a la administración de los últimos cuatro años. Todo esto está bajando ahora mismo. Está bajando. Es muy malo ahora mismo. Estamos en un cajón de profundidad ahora mismo. El precio de los productos y todo esto debería estar bajando como esto. No están haciendo ningún trabajo de trabajo. Se ha tenido un impacto enorme. En los Estados Unidos, la mayoría de las evidencias indican que las personas hacen su mente sobre las condiciones económicas alrededor de seis meses antes del voto. Además, si ya de por sí no te gusta un partido o un presidente y hay turbulencias económicas bajo su gobierno, puede que, digamos, se convierta en un tema más emocional para ti. Para cerrar, pareciera que acabó esta etapa de alta inflación detonada por la pandemia y la coyuntura internacional. Lo que quizás no acaba es el impacto psicológico que esto tuvo y las repercusiones políticas que se van a materializar en las elecciones presidenciales. Ya lo veremos. Con eso los dejo. Recuerden suscribirse al canal. Subimos videos todas las semanas. Un abrazo.